Gracias, presidente. Inicio diciéndole, señor auditor, que cuenta con Movimiento Ciudadano para hacer todas las mesas que se tengan que realizar y en las cuales se tenga que informar y aclarar todo lo ocurrido y aclarar sobre todo su actuar. Que estoy segura se necesitará una vez que se haya salvado todo este proceso. Estoy segura que requerimos más mesas como estas. Hoy usted ha escuchado, tenemos argumentos, tenemos algunas dudas sobre otros temas, pero entendemos también el proceso administrativo por el cual está pasando y por lo cual entendemos esta información tendrá que ir fluyendo. Quisiera, por lo tanto, preguntarle cuál es la experiencia que usted hoy nos puede compartir respecto después de esta auditoría que se ha mencionado ha sido tan compleja y que también nosotras como diputadas y diputados debemos involucrarnos para que un tema así no vuelva a ocurrir en lo sucesivo en las futuras auditorías. Por su respuesta, gracias, auditor. Adelante, señor auditor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Primero que nada, diputada Salinas, ofrecer cuantas veces sea necesario mi presencia en esta Comisión de Vigilancia. Estoy a sus órdenes. Lo mismo reitero para, fuera de esta sesión, que tiene un carácter particular para las auditorías de desempeño de los programas presupuestarios más relevantes, sociales, de los programas y proyectos de inversión. Y me pongo incondicionalmente a las órdenes de ustedes. Por otra parte, es muy interesante la experiencia con esta auditoría, porque, ¿cuál es la dificultad que se encuentra con una auditoría de esta naturaleza? Primero, que es un proceso de construcción, que se interrumpe por razones de Estado, pero que se da de manera tal que no se tienen los beneficios, porque todavía no se pueden producir. Ese es el primer reto metodológico. El segundo reto metodológico es que este proyecto que se cancela, a su vez, o la razón de ser, es que da origen a un nuevo proyecto, que es el proyecto de Santa Lucía. Ese es el contexto complejo en que se da esta situación. Y, al respecto, lo más relevante es que, bueno, las recomendaciones que se han emitido, la primera y la más importante, y yo creo que esta es una que requiere que se solvente muy bien, en el debido proceso, como todo, como debe ser siempre, que se establezca ese mecanismo de control y seguimiento que permita generar, integrar, consolidar, reportar y comunicación de información contable. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que va a despejar cualquier duda, porque este es un proceso que va a ser muy largo, o sea, no sé, es muy complejo. Entonces, eso va a permitir transparencia, pero también certeza. Esa es la primera recomendación, que no está en una auditoría de cumplimiento financiero, y que seguramente no estaría en una forense, ¿no? El segundo tema es para que se cuente con un registro de los recursos ejercidos en los procedimientos de terminación. Ya lo decía a alguno de ustedes, diputados, que esos procesos de terminación anticipada para los contratos, y convenios de obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones, son los que van a permitir, si se cuenta con ellos, pues, informar sobre el estatus de los 692 contratos suscritos para realizar el proyecto, cancelados anticipadamente, y el monto del mismo, así como vigentes o en proceso de cancelación. Este es un tema que pudiera ser de cumplimiento financiero, pero más bien es de desempeño, porque a través de estos procesos de registro, se ve si es eficiente el mismo, y bueno, con eso mismo también, cuál es la metodología para determinar costos no recuperables. Eso también es importantísimo, porque son los costos no recuperables que se pagarían por la terminación anticipada. Y finalmente, la evidencia documental de los pagos realizados a los contratistas. Y finalmente, otra, destaco nada más tres, es para que se establezcan políticas y procedimientos, como está en la pantalla, en materia de debida diligencia, due diligence en inglés, pero en castellano, que es tan bonito nuestro castellano, debida diligencia, que permitan investigar aquellos terceros con los que se busca establecer o mantener relaciones comerciales para la venta de materiales y equipo que quedó a su resguardo, con objeto de obtener una certeza razonable sobre la ética e integridad corporativa de estos terceros. Creo que son recomendaciones de altura y yo considero que el grupo aeroportuario de la Ciudad de México está en la mejor disposición para cumplir con estas recomendaciones y que tiene todos los medios para poderlo hacer. Es lo que yo quisiera comentar. Muchas gracias. Gracias, señor doctor. Para la réplica, diputada Ruth. Gracias, presidente. Pues solo me resta decirle que, así como lo mencionamos, el día de la entrega de los informes que este tema, así como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el Tren México-Toluca, iban a ser temas de suma, suma, revisión, porque son temas que le interesa a la ciudadanía conocer. Y ojalá tenga la oportunidad en alguna de sus intervenciones en mandarle también un mensaje a estas ciudadanas y ciudadanos de a pie que muchas veces no entienden los temas de criterios, de variables, de los temas técnicos. sin embargo, hoy piden una respuesta, requieren una certeza y ojalá usted pueda ser ese portavoz para mandar la certidumbre que hoy tanto se necesita. Muchas gracias.